Música Y está pegado Dice Esta que está aquí Esto es lo que está Dice Esta que está aquí No doy nada Esta que está aquí Si va a competir Es una cosa fuerte Pero está pegado ¿Qué vamos a hacer? Dale en sí Hay maricrón Aquí Aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!